Ey, pues ha salido otra filtración de 4chan, algo corta y ya el punto. Básicamente se habrían filtrado los tipos de los Pokémon legendarios de Escarlate y Púrpura que estarán en el DLC, ya saben de cuáles hablo. Vamos a darles una chiquita rápida y analizar lo que tengamos al respecto. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte para más noticias, teorías, directos y mucho más del mundo Pokémon. Pero sin alargar más esta intro, deja tu like y empezamos con... Esta filtración, vamos parte por parte. Primero, los guardianes de Kitakami, Monkey Dory, Fesantipity y Yoki Dogi. Vamos uno por uno. Para empezar, Oki Dogi, el primo verde de Incineroar, tendría el tipo Veneno y Lucha. Por la información oficial que tuvimos junto con el tráiler, podemos asumir con seguridad que el tipo principal de los 3 será el Veneno, así que puntos extras a esta filtración. Esto gracias a su habilidad Cadena Tóxica que tendrán los 3, lo cual es una pista bastante obvia. Pero bueno, Lucha y Veneno suena plausible. Luego tenemos a Fesantipity con Volador y Veneno, que es bastante obvio, pero también suena muy plausible. Realmente, ¿qué otra opción tenía esta ave? Y por último, Monkey Dory, que sería el más interesante de los 3 con el tipo Veneno y Hielo. Por un lado, agradezco que no sea tipo Agua, porque el hecho de ser azul y tener el tipo Agua hubiese sido muy meh. Pero el Hielo se agradece. Y tengo entendido que hasta ahora no ha habido un Pokémon con este Typing, así que sería una adición de lo más agradable para este macaco. Y ahora Ogre Pong, no podemos olvidarnos del enemigo natural de estos 3, el Oni de Kitakami. Según la filtración, su Typing sería Planta y Siniestro. El tipo Planta creo que es bastante obvio, y pues Siniestro ya tenemos la idea de que Siniestro usualmente representa el mal, y estos Pokémon están basados en la historia de Momotaro, quien junto a los animales representados por los 3 Guardianes pelea contra un demonio. Y pues al ser un demonio y tener el tipo Siniestro, del momento suena adecuado. Y creo que los Typing de los Guardianes en conjunto le quedan muy bien, porque todos estos le ganan de una u otra forma a Ogre Pong. Todos de Veneno le ganan a Planta, el Lucha de Ogi Dogi le gana a Siniestro, y el Hielo y Volador de Monkey Dory y Fesantipita respectivamente le ganan a Planta. Y se supone que está bien, estos 3 deberían hacerle counter por como va el mito de Momotaro, así que de momento todo me está convenciendo. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjame saber en los comentarios. Pero aquí no acaba, porque esta filtración habla de Terápagos y del Terápago Chiquito, y de hecho le da un nombre. Este pequeño se llamaría Terapint o Terapaint. Gracias a Light88 en Twitter nos deja el dato de que una especie de tortuga en la vida real se llama Tortuga Pintada. Quizá esta sea la inspiración. Pero a lo que vamos, el Typing. Según esta data, ambas tortugas tendrían el tipo Normal y Roca. Pues el tipo Roca es como el lienzo de todos los tipos, de cierta manera suena lógico por la temática de Terápagos. Pero el tipo Roca podría ser por los Teracristales. Suena conveniente, pero seguro muchos esperaban el tipo Dragón, Agua o quizá Psíquico. Por lo que sabemos que puede interferir con la mente según lo visto en los libros Escarlata y Púrpura. Y pues eso es lo que sabemos de momento. Como siempre les digo, tómense estas filtraciones con un kilo de sal. Porque hasta no tener información oficial no podemos fiarnos de nada. Pero ya veremos. Si es que aciertan con estos tipos cuando tengamos los anuncios. Y pues eso, yo voy terminando este video. Pero no sin antes agradecer a los miembros del canal del rango Alto Mando y Steven Cerdas y Paltitas News por tener el rango de campeón. Gracias por seguir apoyando al canal. Suscríbete para más noticias, teorías, directos y mucho más del mundo Pokémon. Y haz clic ahí para ver un video especial para ti. Ahora dime, ¿tú qué tipos crees que tengan estos Pokémon? Déjamelo saber en los comentarios y yo con esto me retiro. ¡Gracias por ver el video!